Hemos venido aquí en actitud de unción y de respeto, a escuchar las exposiciones que se habían anunciado que se realizarían. Una cosa es una exposición de homenaje a personas que ya no están y otra cosa es un ataque político en forma contra gobiernos anteriores o actuales. Pero no podemos dejar pasar algunas cosas. Primero, una referencia histórica. Aquí se dijo que en el año 68 había en el país un gobierno autoritario. Y eso, francamente, es una absoluta falsedad. Aquí se plantea la situación lamentable de muerte, de asesinato de estos estudiantes como si fuera un clavel del aire, como si fueron hechos aislados. El país, ya desde el entrado del año 66, 67, vivió una situación interna compleja de enfrentamientos, de violencia política. En aquel entonces había atentados, en aquel entonces había asesinatos, en aquel entonces había secuestros. O sea, no se puede analizar la situación que padecieron estos estudiantes y que la condenamos sin analizar un contexto histórico. Pero de ninguna manera vamos a permitir que se califique al gobierno de Pacheco Areco como un gobierno autoritario, señor Presidente. Porque el propio general Sereñe, el propio general Sereñe... Lo dice con sus palabras el general Sereñe. Y cuando hablando de Pacheco, dice aprendió rápido, aprendió lo que era el poder y lo usó. Y si bien contó con la complacencia del sector político, hay que reconocer su inteligencia y nunca transgredió la constitución y la ley. Lo hizo el general Sereñe. Es decir, hizo inventos a falacia ahora de que la dictadura empezó en el gobierno de Pacheco. No, era un gobierno democrático, estábamos todos allí en el parlamento, estábamos todos. Y tal es así que la ciudadanía uruguaya en las elecciones del año 1971 respaldaron esa gestión de gobierno en las urnas. Rechazo enfáticamente, enérgicamente, toda pretensión de asimilar el gobierno presidido por el señor Pacheco a la dictadura que vino después. Yo nunca coincidí con el señor Pacheco, nunca formé parte de su sector político, siempre estuve en otros que lo combatieron duramente. Pero una cosa es eso y otra cosa es equiparar su gobierno con la dictadura. En el gobierno de Pacheco nació el Frente Amplio. En el gobierno de Pacheco hizo su brillante trayectoria como parlamentario opositor Wilson Ferreira Aldunate. Allí no había dictadura, había un gobierno asediado y acosado por una situación dificilísima para el país.